... Lo que estamos haciendo es, en carácter de excepción, enviar un refuerzo de 70 millones de pesos para los 135 consejos escolares de todos los municipios de la provincia. Justamente lo que buscamos con este refuerzo es, a esta altura del año, cuando se inicia el receso de verano, que los consejos escolares puedan contar con este dinero para atender cuestiones urgentes relacionadas al comienzo del ciclo lectivo 2017. Es decir, pueden atender cuestiones de infraestructura, como limpieza de tanques, desmalezamiento, refacción de aulas, refacción de baños. Lo que buscamos con esto es que puedan justamente atender las cuestiones que tienen que ver con el riesgo de no inicio de clase en alguna escuela de la provincia. Para eso es que hacemos este refuerzo, que es la primera vez que se hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!